manejan presupuestos para evacuación de nuestros pacientes en los cuales pues anualmente se gasta un millón, dos millones, hasta tres millones de soles pues pudiendo ejecutar mecanismos de evacuaciones más rápidos y más viables como los sistemas de evacuaciones aéreas mediante helicópteros ultraligeros para la evacuación de nuestros pacientes que actualmente existen en el mercado peruano y están realizándose para el transporte de familias que se desplazan a las playas del sur de Lima estos helicópteros ultraligeros pues están valorizados entre 600 mil soles y usan combustible en 96 el cual haciendo un comparativo de la evacuación en botes por ejemplo como en nuestro departamento de la Monasonía el consumo de combustible se reduce a la mitad y el tiempo de evacuación se reduce en un 90% al momento de evacuar a nuestros pacientes esas políticas de salud señores aquí presentes vengo aquí a plantear y a contemplar y que se exija esos cambios ya que según la OMS contempla por cada 10.000 habitantes 25 médicos contratados ¿cuántos tenemos a nivel nacional por cada 10.000 habitantes? 13 médicos a nivel nacional y si evaluamos solamente el sector oriente no llegamos ni al 5% entonces ¿de qué hablamos pues de proyectos de salud de proyectos de reducción de anemia si no tenemos pues una cobertura adecuada de nuestros pacientes de nuestra población originaria que tanto necesita estos sistemas de salud y es por eso este es el resultado ese abandono ese resultado de los colapsos de los hospitales de los departamentos del oriente de nuestro país ese ha sido el reflejo la debilidad del sistema del primer nivel de atención no tenemos cobertura y los pacientes llegan directamente a ser evacuados en etapa de gravedad para ser internados en hospitales en hospitales de segundo nivel ¿por qué no en los distritos por ejemplo en la provincia de Atalaya se puede tener un hospital nivel 2 nivel 2-2 con todas las especialidades por el tema que ya les acabo de explicar de netamente población y no evaluar el tema de densidad poblacional de población dispersa o semidispersa y accesibilidad tenemos que para culminar tenemos que nosotros evacuar a nuestros pacientes vía fluvial un día y medio para llegar a Pucalpa y vía aérea en una hora si es que tenemos disponibilidad de vuelos aéreos caso contrario nuestros pacientes terminan falleciendo en nuestros establecimientos muchas gracias muy bien muchas gracias por su exposición ahora pasemos a la señora Girda Karina Pacayaza Cruz presidenta de la comunidad